Música Muchísimas gracias la verdad por ser parte de este proyecto, por integrarnos y permitirnos dar a conocer a la sociedad lo que es gente pequeña y de alguna manera qué hay detrás de la vida de una persona pequeña. Esta asociación desde el momento que fue creada fue precisamente con el objetivo de trabajar para integrar y buscar dignificar la imagen de la gente pequeña, de la gente de talla baja. Por años y por décadas la imagen de la gente pequeña siempre ha sido marcada y siempre se ha visto como una persona pues chistosa, una persona que provoca risa, una persona con un aspecto de miedo hasta de cierta manera, ¿no? Y por tantos años se ha marginado, se ha hecho a un lado la vida de la gente pequeña y no han encontrado esos espacios, una porque la gente pequeña con esos traumas, con esa condición que han vivido, pues no se atreven a salir, ¿no? Por el miedo al que dirán, el miedo a que se burlen, el miedo a que los hagan a un lado, pero también porque la sociedad yo creo que no ha sabido cómo recibir y cómo adecuar espacios para que la gente pequeña se pueda desarrollar, ¿no? Entonces nosotros a través de esta asociación lo que buscamos es crear ese vínculo entre la sociedad y las personas de talla baja que puedan ir encontrando espacios en la educación, en la salud, en el deporte, diferentes áreas de la vida común o de la vida cotidiana, pero que también puedan ser adaptadas para su desarrollo, ¿no? Nosotros o una persona pequeña encuentra una limitante al ver que muchas de las cosas que hay no están acondicionadas a la estatura, ¿no? Por lo tanto, pues es difícil para uno a veces desenvolverse en ciertos escenarios. Pero más allá de eso, lo que queremos es que esa parte del ser humano, ¿sí? Tenga esa conciencia hacia ver la necesidad de la persona y sobre todo verla no como alguien diferente, sino alguien que vale igual, alguien con las mismas capacidades, solamente pues con una estatura menor pero que puede desenvolverse y desarrollarse de la misma manera, ¿no? Entonces nosotros apostamos por eso y agradecemos pues a que cada día la gente nos está tomando en cuenta, la sociedad, el gobierno, las empresas, gente como ustedes también que hacen partícipes este proyecto y que nos permiten dar a conocer a la sociedad lo que es gente pequeña, ¿no? Entonces pues nuestro trabajo siempre va a ser ese, ayudar sin ningún fin más que solamente servir a la gente. Mira, fíjate que no es fácil si no tienes las herramientas, si no tienes el respaldo de tu familia para poder salir adelante, ¿no? Cuando no tienes ese escenario, pues muy difícilmente vas a poder tú superarte, ¿no? No digo que sea imposible, pero si no tienes el apoyo de la familia, amigos, tú mismo esas ganas y ese deseo de superarte y de demostrarle a la gente que puedes a pesar de tu discapacidad, de tu diferencia, de tu condición, muy difícilmente se va a poder, ¿no? En mi caso, pues no fue fácil, podemos decir que fue una vida de muchos dolores, de mucha tristeza, vidas en que en momento yo casi casi hasta quería ya morirme, quería desaparecer del mapa por lo que yo sentía, como me sentía por la gente, por la sociedad, como me mencionaban, cómo me apuntaban, cómo se reían de mí, pero siempre estuvo ahí el respaldo de mi familia y entender que pues cada uno de nosotros somos diferentes, entender también que pues Dios me hizo con una estatura diferente pero con un propósito y ahora con esas ganas empecé a salir adelante, ¿no? Nunca me di por vencido a pesar de los problemas y de las dificultades y creo que es lo que hasta ahora me ha mantenido firme, ¿no? y pues que podamos nosotros ahora demostrar a la gente y dar de lo que yo he recibido, dar de lo que yo he podido lograr a otros sin ningún afán y sin ningún tinte egoísta, sino contribuir a que la demás gente pequeña pueda también encontrar esa oportunidad que a lo mejor no han tenido por la familia, que los han abandonado, los han rechazado, los han tirado a la calle y que de alguna manera sepan que no están solos, sino que si yo he podido y he salido adelante, ellos también pueden, ¿no? Aproximadamente según las estadísticas nos hablan que existe una persona pequeña por cada 25 mil, 30 mil habitantes nosotros creemos, porque no hay cifras exactas aquí en el estado y cuánta gente hay, mucho menos en el país pero yo creo que en el estado no sobrepasa más allá de 60 personas en toda la entidad creemos que igual en México, en todo el país, hay un promedio entre 10 mil a 15 mil gentes obviamente en proporción a cada estado, ¿no? pero sí es necesario, ahorita que mencionas esto, llevar a cabo un censo para saber por área, por estado, por entidad cuántas personas hay, ¿no? no hay, desgraciadamente no hay cifras exactas, precisas de cuánta gente hay pero nosotros apostamos a que poco a poco las autoridades también vayan tomando conciencia de ese punto y que aunque es un grupo vulnerable, por eso precisamente es un grupo vulnerable porque no es la mayoría, pero es un grupo que tiene las necesidades, que tiene problemáticas y que tiene obstáculos que otros grupos o sectores a lo mejor no en la misma proporción pero que presentan, pues sirva también para que las autoridades tomen cartas en el asunto y por qué no, se empiecen a crear políticas públicas que beneficien a las personas de talla baja mira, por mucho tiempo ha sido tema de debate, ¿no? si es discapacidad o no si vamos al concepto o a la definición de lo que es discapacidad encontramos que se define una discapacidad como aquella persona que ya no puede desarrollar una actividad de igual manera que una persona en condiciones normales, ¿sí? simplemente desde el momento en que tú estás con un brazo enyesado que te fracturaste ya tienes una discapacidad, a lo mejor temporal, ¿no? pero ya no estás en el mismo nivel que una persona que tuviera sus extremidades correctas, sanas, ¿no? entonces para una gente pequeña, por la proporción que tenemos, por la problemática que presentamos de diferentes aspectos médicos, sí es una discapacidad desde ese punto de vista porque nos deja en diferencias a desarrollarnos como una persona de talla normal, ¿no? alcanzar timbres, subirse a un autobús, acceder a una ventanilla, hacer uso de un baño son problemas que nosotros enfrentamos, ¿no? que a lo mejor para una persona normal es algo que lo hace de una manera común y corriente pero para nosotros es toda una travesía y es un problema entonces por eso nosotros buscamos y luchamos para que fuera considerada desde esa óptica como una discapacidad para que en el momento que ya se crean espacios y se hacen programas pensando en personas con discapacidad de igual manera ya nos benefician a nosotros, ¿no? hemos encontrado mucho eco en ellos ahora el DIF nos está buscando para crear programas y proyectos que ya estén enfocados así como hay para adultos mayores como niños desamparados como de alguna manera personas de la calle, en fin, diferentes sectores ya están buscando crear programas especiales para gente pequeña ahora que también hemos tenido acercamiento con el Congreso de la Unión donde ellos están interesados ya en contribuir para crear tanto proyectos como espacios donde ya la gente pequeña se vaya integrando la verdad es un avance muy significativo, ¿no? nosotros ahorita estamos buscando tener ya que se logre la ley donde se reforme o se integre las personas de talla baja como fue aquí en el estado que fue punta de lanza en todo el país y que hasta ahorita ha sido el único estado que lo ha hecho pero que pueda llevarse a cabo a nivel federal para que de ahí se extienda toda la república entonces la verdad nosotros nos sentimos muy contentos de que nos están volteando a ver y que están integrándonos cada vez más que nos entienden a ver nord de la ciudad Gracias.